Luego de paralizar el tráfico vehicular por varias horas, cafetaleros de la zona norte de Comayagua se sienten satisfechos por haber logrado la reparación a tramos que conducen a las fincas. Poco a poco se logra llevar más desarrollo a estos municipios. Los acuerdos quedaron que ahorita se van a tener los pedacitos más críticos que tenemos, los vamos a ampliar y los vamos a balastrear. De ahí en mes de enero los prometieron que viene el diseño y el estudio del pavimento de los 15 kilómetros. Ahora bien, ¿cuándo comenzarán ya con estas obras? Tenemos la propuesta y el compromiso fue que van a empezar en septiembre el pavimento de San Antonio de la Cuesta a Ocotes Caídos y también Enin, después de eso conseguimos una chascadita de dos kilómetros más de Ocotes Caídos a Arenas, que son dos kilómetros que se desvía al lado de Francisco Morazán. Estamos contentos los productores porque fueron atendidos por el director ejecutivo de inversiones estratégicas de Honduras, el director Marco Bográn, y él nos dio una muy buena respuesta, muy satisfactoria. Nos dijo hoy precisamente vamos a mover equipo, el equipo se movió precisamente ese día y la reparación de la carretera ya está en marcha. Y con un compromiso fuerte de iniciar el proyecto de pavimentación para el mes de septiembre, ya listo, ya nos ofreció el pavimento de concreto hidráulico, no va a ser un pavimento de asfalto, eso es una gran noticia para nosotros. Como lo es verdad para los productores de café, mire son seis municipios, siete municipios los que necesitamos esa carretera, una producción arriba de 600 mil quintales de café que pasan por esa vía. Yo creo que si ya nos, yo siempre he dicho, nos merecemos y nos merecíamos esa carretera y nos merecemos y nos la hemos merecido desde antes. Usted conoce esa carretera, esa vía de acceso, pero gracias a Dios estamos apoyando. Yo creo que aquí nos apoyamos todos, nos apoyamos como productores, apoyamos a la gestión que en algún momento han hecho los alcaldes, apoyamos la gestión que va a ser, el trabajo que va a ser el INVES. Yo creo que este es un trabajo de equipo, ¿verdad? Como usted lo menciona, sí, tuvimos respuestas de inmediato, ¿verdad? Después de la toma, en horas de la tarde llegó el ministro, el ministro, el abogado Bográn, ¿verdad? Y él nos atendió, muy caballero, muy caballeroso el abogado, nos dijo que nos hiciéramos presente, después de que estuvimos reunidos en la toma, que nos hiciéramos presente el día miércoles en Tegucigalpa, que nos esperaba allá con los brazos abiertos y nos prometió un almuerzo y como tal lo cumplió. Ahora bien, ¿ustedes le dijeron que van a mejorar la propuesta de este sector, de esta calle, sector cafetalero? Exacto, así es Lenín, de inmediato tuvimos respuesta, el mismo día de la toma, en horas ya de la tarde, noche, llegó el equipo, desplazaron un equipo de trabajo hacia allá, donde llegó el patrón, el tractor, la motoniveladora, ¿verdad? Y ya están, ya están en proceso del proyecto, se está haciendo la ampliación y se va a hacer el balastrado. Para Noticias Hable, como habla en cámaras y edición de David Matute, muchas gracias.